...realizando en la ciudad de Rosario. Ahora, otra recomendación también para tener en cuenta el fin de semana... ...es la presencia de Juliana en nuestra ciudad. ¿Se acuerdan? Ustedes seguramente la recuerdan porque fue una de las finalistas de Operación Triunfo. También estuvimos dialogando con una oportunidad... Yo voté por ella, yo voté por ella. Sí, ¿no? Yo hice el llamadito telefónico y todo eso. Me imagino, me imagino. Vamos Juliana, decía yo. Vamos, justamente Juliana hablamos de... Alguna vez estuvimos hablando de su disco Desnuda. Bueno, viene a presentar... Seguramente habrá de alguna de lo que sea en el disco nuevo, algo del primer disco, algún repasito por clásicos del rock y el blues. Así que recuerde, estará Juliana cantando en la ciudad de Rosario mañana... ...a partir de las 22 en el bar que está ubicado en Corrientes y Mendoza. Así que tenemos una buena oportunidad de escucharla mañana... ...pero ahora va a cantar en vivo en nuestros estudios. Debe decir, si es que tú planeas ir... Andarás bien por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la sesenta y seis. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!